Víctor, ¿cómo fue la experiencia cuando te dijeron, Víctor, sabes qué, vas a debutar como titular, vas con el primer equipo, ¿cuáles fueron tus reacciones, la de tu familia, qué sentimiento tuviste al debutar, además en un equipo tan grande, tan importante como es la máquina? Realmente ni me lo esperaba, si soy sincero, Ángel Luis, yo estaba en mi casa acostado un viernes y de repente, no sé, no me acuerdo bien, qué medio de contención se enfermó, y me hablaron y me dijeron, tienes, no sé, 25 minutos para estar en el Royal Pedregal, para poderte concentrar, no llegaba, definitivamente no llegaba, yo vivía acá al norte de la Ciudad de México, pero le marqué un amigo, no tenía carro, y le digo, oye güey, me acaban de marcar y tengo que llegar al primer equipo, o sea, no fue un debut que ya me habían dicho, me habían dicho, me he hablado al oído, sabes qué, debutas el fin de semana, prepárate, cuídate, no, 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 no sabía nada, yo estaba en primera A en Corazul y algo, ya había jugado con el primer equipo, un interés cuadras, y me fue bastante bien, yo era contención, me fue bastante bien marcando a, al Matute Morales y a Diego La Torre, ahí sí te puedo decir que sí los marqué porque estaba yo de contención, y los Fernando Tena pidió mis referencias, ahí se quedó, al aire, me mandan llamar al primer equipo, llegamos al Asteo Azteca, y en mi primer partido yo fui en el Asteca, siempre fue mi sueño, siempre lo decreté cuando pasé en la combi, cuando pasé en el metro, y llego al escenario perfecto para mi debut, y de repente ya en el cambio el equipo iba ganando 3-2, si no me equivoco, al Atlante 3-1, y de repente escucho que me gritan Víctor, bueno, gritan Víctor, yo no me di cuenta, porque en mi mente no estaba que me iban a considerar, y Jaime Ruiz ya me dice al hombro, si eres tú, ya me conocí a Jaime, Lógico, estábamos en primera A, oye güey, pues eres tú Víctor, ¿a poco yo? No, pues sí, ya me voy con el profe Tena y me mete, entonces no fue un debut que ya tenían planeado ellos, me lo regaló el profe Luis Fernando Tena, y muy agradecido también con él, Lógico, porque fue mi primer partido en el estadio que yo quise, que siempre soñé, y ganando, porque ganando, pues lógico que jugas con menos presión, menos estrés, tienes un rango de error, un poco, bueno, me podía equivocar, ganando 3-1, al final quedamos 4-2, a que te metan perdiendo, ¿no?